¿Qué es el primer sitio al que voy a volver en cuanto todo esto acabe? Sin duda va a ser a mi tierra. Voy a volver a mi grau de Castellón, voy a volver a mis playas de Benicassim, quiero pasear al atardecer con el mar Mediterráneo de fondo y quiero volver a sus bares, a sus terrazas, a tomarme una buena horchata, a comerme un buen arroz o a disfrutar de un vino de la tierra. Castellón. El primer destino al que quiero viajar dentro de España cuando salga de aquí, después de haber visitado a mis seres queridos que estaban todos lejos, es posiblemente el Valle del Silencio. Se encuentra en León, en El Bierzo. Era un lugar típico de eremitas. Durante mucho tiempo allí se dieron las circunstancias imperfectas para orar y para meditar y para encontrarse con uno mismo. Y aunque pueda sonar paradójico porque venimos de estar tanto tiempo encerrados y yo misma he estado confinada sola, sí me gustaría volver a experimentar esos lugares en los que cuando estuve sentí tanta paz desde esa perspectiva que tengo ahora. Y posiblemente las islas y no sé, hay tantos, tantos sitios, pero en número uno iría, iría sin duda al Valle del Silencio. El primer sitio de España al que me gustaría ir es La Rioja. Tomarme una buena copa de vino, por ejemplo, con mi amigo Benjamín Romeo, de Bodegas Contador, en San Vicente de la Sonsierra. Allí tiene un pequeño bar que se llama La Estación y es un lugar maravilloso. Allí tiene su bodega y me encanta ir y compartir unos vinos, unas risas, magia, un montón de cosas pueden suceder cuando mezclas el vino y la magia. Pues me encantaría ir a San Sebastián, la verdad. Allí es donde vive mi abuela y es una de mis ciudades favoritas. Me encanta recorrerla entera desde la playa de La Concha hasta la Azurriola, ir al cine, sentarme en una terraza, tomar un helado y yo creo que sería esa la ciudad que visitaría. Yo creo que al Pirineo, algún sitio con naturaleza, con mucho verde, con ríos y con poca gente para poder desconectar de todo lo que ha supuesto este confinamiento. El primer sitio donde voy a ir en cuanto salga de aquí va a ser a Murcia, va a ser a Murcia a ver a mi familia y a disfrutar de mi tierra que para mí es la más bonita del mundo. Aunque si tuviese que abrir y cerrar los ojos y aparecer en algún sitio, me iría a Hawái de viaje, que es mi isla preferida, la isla Hawái. Mi primer destino en cuanto pase todo esto va a ser Galicia porque tendría que haber ido ya en lo que llevamos de año. No he ido y tengo una morriña. La última vez que estuve fue en noviembre y necesito volver. Necesito volver a respirar la tierra húmeda de Galicia. Y bueno, pues en cuanto podamos, coche y para arriba, al norte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!